El otro día estuvo en Cuestión de Peso, volvió después de muchos años, con 60 kilos menos. Pero lo más importante, saludable, sana, bienvenida, Jenny de Cuestión de Peso. ¡Bravo! ¡Buen día! Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Porque si no, ¿cómo va? Viste, le decimos Jenny de Cuestión de Peso porque tenía un apellido. ¿Cómo es tu apellido? Un apellido, no, es Cuestión de Peso, ya está. ¿Ese apellido? O usar siempre, siempre. Ay, es mola, Jenny. Esa es su sillón. Gracias, bienvenida a la mañana de socios. ¡Bravo, Jenny! ¿Cómo fue esta vuelta? ¿Cómo lo viviste? Este momento que te invitaron del programa y contar tu historia. Bien, la verdad, muy contenta. A mí me emociona mucho como el regreso de todo y volver a palpitar todo lo que fue Cuestión de Peso para mí. Y que haya vuelto el programa, ¿no? Que está buenísimo. Uy, eso sí, me encanta, me encanta, la verdad. Te ayuda un montón. Un mensaje muy lindo para todos, como de vuelta retomar con el tema de un programa que hable de la nutrición, de cómo comer, porque no es solamente para bajar de peso. O sea, es para todos. Bueno, para vos fue un cambio de vida completamente. Tal cual. ¿Cómo llegaste? ¿En qué momento? Repasanos un poco esa historia. ¿Año? Esto fue en el 2010. Yo entré en octubre del 2010. Bien. Lo que quedó del 2010 y el 2011 me dediqué como a bajar de peso. Y después en el 2012 me hicieron todo lo que es operaciones reconstructivas. Claro. Claro. Yo decía también, bueno, obviamente bajaste 60 kilos, pero lo más importante es que estás saludable, estás sana. Porque a muchos participantes de Cuestión de Peso tienen este periodo de descenso y después se le complica. A vos, bueno, es un laburo arduo. Es que en realidad la parte más difícil es esa. Por ahí no es el bajar de peso, porque el bajar de peso uno va como el caballo, ¿viste? Entre un lugar y otro. Entonces vos tenés como el camino marcado y sabés cómo hacerlo. Nosotros tenemos viandas, te marcan, te dicen cómo hacerlo. El tema después es cuando uno ya tiene el alta y tiene que regresar a su casa y tiene que elegir qué comer, qué no comer, qué comprar y qué no comprar. Ahí estamos viendo imágenes, la verdad, que si podemos congelar alguna es impresionante, obviamente, el cambio físico y todo. ¿Qué te pasa cuando te ves? ¿Te reconoces ahí? Sí, hay veces me da la sensación de que sigo estando así. Claro. Por momentos, porque en realidad la persona sigue siendo la misma, lo que cambia es como el envoltorio, digamos. Pero nada, me genera mucha angustia a mí. Pero no por verme así, porque lo que era yo, por lo que generaba la gente sobre mí, sobre esa Jenny. No hablo en tercera persona porque me la creo, sino porque hablo, digo, lo que hacía la gente, simplemente con una mirada. Lo que te pasaba en la calle cuando estabas con exceso de peso. Lo que generaba, la poca empatía que hay con lo diferente. ¿Sufrías mucho? Sí, no hablo solo de la obesidad, la poca empatía que hay con lo diferente, con lo que uno cree que no es normal y todos somos normales. ¿Y qué fue lo peor que viviste en aquel momento? O sea, que te hayan dicho... La adolescencia fue muy difícil para mí. Imagínate que a cuestión de peso entré con 20 años. Ah, chiquita. Y digamos que pasás por un montón de cosas que no podés hacer por tu peso y porque quizás vos las querés hacer porque estás en la edad de hacerlo, pero no... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? Voy a hacer simple... Bueno, lo de un boliche lo contente, querer entrar a un boliche y que me digan, no, no entras por las zapatillas. ¿Viste? Cuando vos decís, yo sabés que no es por las zapatillas. En ese momento era la época de lo que eran los floggers y todo eso, todos nos vestíamos iguales, por ende no podían decirme, no entras por tal cosa. ¿Y esa discriminación, cuando vos llegabas a tu casa, qué hacías? ¿Cómo transformabas todo ese dolor? Gracias a Dios tuve un grupo de amigos que mis amigos siempre me integraron de una forma súper sana y cuando nos decían no entras por X motivo, pegábamos la vuelta todos. Éramos un grupo mixto de chicas y chicos y todos decíamos, bueno, listo, nos vamos. Como si nada hubiese sucedido, como si la situación no tendría que opacar el momento. Pero sucedía, porque la herida, a pesar del tiempo y de los kilos que bajaste, la herida te sigue dando esta angustia. De por vida, de por vida, sí, genera angustia y me genera mucha angustia cuando lo veo que lo hacen con otro. Digo, no solo desde la obesidad, viste que dije, lo diferente resulta poco empático, lamentablemente. No sucede solo en Argentina, pero acá en Argentina está como muy marcado eso. Claro. Y Jenny, ¿qué cambió en vos y qué cosas empezaste a poder también realizar y esas limitaciones que se fueron abriendo de alguna manera a partir de este nuevo envase, de este cambio en tu vida? Quizás suene muy cliché lo que voy a decir, pero en realidad es comenzar a vivir. Yo sentía que con mis 20 años todas las decisiones que tenían que tomar eran como muy, muy así, como muy atada, muy no poder hacer nada. Y de repente es como que a los 20 años me encontré como que sí había una vida de una chica que podía vivir y hacer cosas. Obviamente también el tema de estar en el medio, todo eso es como que te vienes como en bandeja un montón de cosas. Y yo hacía, o sea, lo que por ahí uno hace en 10 años de vida, en un año pasé por un millón 500 de cosas y eso me dio como mucha expectativa. ¿Y te adaptaste fácil a ese cambio físico? Digo, porque te lo pregunto, suena medio extraña la pregunta, pero conozco muchas personas que han atravesado ese cambio y que les ha costado reconocerse y aceptarse el espejo, a pesar de que lucharon por bajar de peso, por estar mejor, por sentirse mejor. Digo, después les costó aceptar esas modificaciones. Sí y no. A ver, a lo que voy. Primero sí vas viendo los logros y estás muy feliz. Después pasás por una etapa en la que ese envase empieza a cambiar de una forma, todos los cuerpos son diferentes y empieza a cambiar de una forma que quizás no te gusta porque vos crees que vas a bajar de peso y que todo tu piel y tu cuerpo se vuelve a ligar a tu forma y no, y vas adelgazando de una forma diferente y vas teniendo un colgajo por acá. Y por ahí para una persona grande es traumático, pero no traumático, pero para una chica de 20 era como muy fuerte. Todas esas operaciones son muy costosas, te lo cubre la obra social, ¿cómo se va haciendo? En ese momento lo hice por el programa, me lo hizo el doctor Daniel Félix y me hizo todas las operaciones. Eugenio, porque la verdad que es un tema muy complicado. Igual desde que arrancamos pensé que te íbamos a encontrar mucho más feliz y estás todo el tiempo así como nostalgiosa. Porque en realidad no, porque en realidad yo soy muy sensible, soy hipersensible y ya el tema de que haya arrancado cuestión de peso, me movilizó. Ahora, hay algo que vos contaste que es que, bueno, muchos han tenido recaídas, muchos dijeron, bueno, me quedé solo porque decís esto. Lo más importante después es el cambio de hábito que hace que esto se mantenga. Y vos tuviste que recurrir varias veces a la clínica, ¿cómo fue eso? Siempre, y sin vergüenza, siempre se lo digo a los chicos, es tener que ir sin vergüenza porque es muy difícil el tema de las enfermedades que son adicciones. La comida genera una adicción y es como la droga, como el alcohol, con la diferencia de que la droga y el alcohol uno para recuperarse lo tiene que dejar y con la comida tener que convivir de por vida. Entonces, a lo que voy es, cuando uno vuelve, el obeso va a todas las personas que tenemos adicciones, cuando queremos volver a ir porque tuvimos una recaída o porque tuvimos unos kilitos de más, es como que te genera una vergüenza, como me la mandé. Y en realidad es ahí a donde el mensaje que tenemos que dejar no es me la mandé, es como te sale mal un resultado de diabetes que decís, uy, me subió el azúcar. Y bueno, subí unos kilos, tengo que ir de vuelta y retomar con la crisis. Y retomar. Queremos compartir el testimonio de Camila, que es una de las figuras de este Cuestión de Pesas de esta temporada, que está dudando en tirar la toalla, ¿viste? Esta cosa de que le cuesta y que por momentos piensa que no va a poder. Y estaría bueno que lo veas y también que la puedas aconsejar, como a mucha gente que seguramente tiene estas contradicciones, como las tuviste vos, ¿no? Lo que recién decías, a ver. Bueno, Cami, ¿cómo estás? Te vimos quebrada un poquito ahí, queriendo abandonar el programa. Sí, sí, estoy media, estoy cansada un poco de todo y no un poco de todo, sino que el sacrificio. Quería tirar todo, quiero tirar todo, pero no, voy a seguir adelante. ¿De dónde te salió ese sentimiento? ¿Lo venías pensando el fin de semana o qué te pasó? No, 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 me salió, llegué a casa cansada, me bañé y me fui a acostar. Y no disfruto mi vida, no mi vida, mi trabajo, porque yo trabajo en las redes sociales, como todos saben. Es como que no puedo contestar un mensaje porque tengo que, quiero descansar. Estuve con la psicóloga y no le contesto lo que me estaba pasando porque tenía miedo. ¿Qué es lo que sentís que te está costando? Quizás la rutina diaria, ir a la clínica, seguir la dieta. No, ir a la clínica, venir acá, extraño a mis hermanos, no los puedo ver todos los días como antes. Extraño a mi familia, a mis hermanos, a mi papá. ¿Toda tu familia te está apoyando? ¿Están todos al lado tuyo, más allá de que quizás no los veas tanto? Justo, ahora tengo una llamada de Thiago, seguramente que me vio quebrada y bueno, nada, sí, tengo la apoya de mi familia, mamá, mi papá, mis amigos. ¿Y volviste a mencionar lo de sentir miedo de cómo te vas a ver flaca, que es algo que te pesa vos en lo personal? Sí, es que algo es que me retumba en la cabeza, tengo miedo, lo digo con lágrimas porque tengo miedo, pero tengo miedo de no aceptarme como soy. Se reza a Camila flaca. Es como que quiero tirar la toalla, nada más que eso, pero no lo voy a hacer. Le voy a ganar a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón, a todo. Y voy a demostrar que sí se puede. Ahí la ves. Camilota se emociona, ahí porque le cuesta. Lo viste hablando porque vos fuiste el día justo que ella no estaba. Y no la pude ver ese día. Claro, porque ella medio que había abandonado. Sí, justo fue el día que fui yo y no pude hablar casi nada con ella, estuve hablando dos minutos nomás. Y después, como me quedó pendiente esa conversación, hablamos por redes sociales. ¿Y qué dices? Nada, le dije que esto es muy normal. Pero dice, le está costando. No, cuesta un montón, pero fuera de eso es muy normal querer abandonar. Yo creo que tuve como cinco intentos de querer abandonar. Bueno, es parte de la adicción también, si fuera tan fácil. No, es porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a una rutina muy sedentaria, extremadamente sedentaria. Y de repente vos te tenés que levantar temprano, ir a entrenar y ya desayunar para nosotros es como decir, qué locura desayunar. O sea, y para todos es re normal. Bueno, nosotros los obesos desayunamos, arrancamos al mediodía y como que arrancamos al mediodía. Por más que te levantes temprano, es como que recién nuestra primer comida es al mediodía. Y son muchas calorías juntas y por ahí son muy pocas comidas en el día. Son tres comidas así como principales, con muchas calorías y después picoteas todo. Y de golpe el atracón, ¿no? Muchas horas sin comer y de golpe como un atracón. Y a la noche. ¿Cómo engañás a la mente? ¿Cómo decís? Mente funciona de esta forma y cambia el hábito malo. Y yo en realidad intento, ahora tengo unos kilos de más que tendría que bajar, pero intento como ocuparme el día de muchas cosas. Tengo los horarios que son de comida, pero el tema de los horarios que no tenés nada que hacer, que estás aburrido, como a todos en realidad. ¿Qué sigue pasando eso? ¿Qué sigue pasando el día de hoy? Tienes que luchar contra eso. Contra eso no es una... ¿Cuánto pesabas? No, ojalá me hubiesen cambiado la cabeza, les juro. ¿Cuánto pensabas cuando entraste en cuestión de peso? 151, 200. ¿Y llegaste a...? Y en descenso había llegado cuando estuve en el bailando en, nada, 70 kilos creo. ¿70 kilos? Claro, ese no era peso sano. A mí me encantaba, porque nada, porque te ves con un peso que por ahí decís, wow, re normal, pero a mí los médicos me decían, no es normal el borde, que sos muy grandota. Y me dijeron, y es como, estás haciendo tantas actividades todo, que el cuerpo no te está respondiendo a ese peso. ¿Y qué recuerdo de ese paso por el bailando? Hermoso, la verdad que fue muy lindo. Sí, entrenaba mucho. Había dejado el gimnasio en ese momento, porque como eran tantas horas de entrenamiento, es como que compensaba con eso. Pero la verdad es que la pasé muy lindo. Fue algo completamente diferente, imagínate. ¿Cómo es tu vida hoy, digamos? Ya no tan expuesta a los medios, ahora porque volviste por la vuelta del programa, pero si no... Ahora trabajo de organizadora de eventos en unos restaurantes de Parque del Luar, medio así como freelance, no es que cumplo un horario, sino que manejo como mi vida de mamá, porque tengo un nene de 8 años, entonces voy, vengo todo el día, pero a la vez trabajo de esto, y algunos fines de semana me tocan eventos y trabajo en los eventos y todo eso. Las en pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy con el papá de mi nene hace 10 años ya casi. Bueno, y si te pudiéramos pedir para el final, no sé, porque consejos es una palabra que tal vez no quieras dar, pero bueno, en base a tu experiencia, ¿no? A la gente que le cuesta, que lucha contra esto, sabemos que la obesidad es un flagelo, es una enfermedad. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que tomarlo? Que se prioricen, que en realidad uno siempre cree que lo tiene que hacer por el otro y no, lo tiene que hacer por uno, que se prioricen y que digan, esta vez es por mí, y lo que tenemos también las personas que somos así obesas es que hacemos todo por el otro, damos todo por el otro, bueno, que una vez en su vida se prioricen. ¿Qué significa eso, que dan todos por el otro? Que estás todo el tiempo mirando por ahí en qué ayudar al otro, ser servicial, viendo... Dando que te quieran más. Hasta por ahí una adicción del otro, decís, yo quiero ayudarte, quiero apoyarte y no te das cuenta que vos con lo tuyo no estás pudiendo resolver. Claro, claro, priorizarse absolutamente. Una alegría tenerte, ¿eh? Gracias. Y qué bueno que la tenés atraído gracias a Cuestión de Peso. Dale, un beso grande. ¡Aplausos para Jenny con nosotros!